Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, para hablar de economía y desarrollo en la República Dominicana y en otros países similares, es importante hablar sobre emprendimiento como parte importante del camino hacia la prosperidad económica. La multiplicación de las MIPIMES y microempresas permiten a más personas desarrollar nuevas ideas como soluciones específicas a demandas locales, desempeñando estas un papel crucial en la construcción de economías resilientes y dinámicas. Podríamos decir que es un desafío para nuestro país crear un sistema simplificado en la parte legal y fiscal para que los emprendedores puedan visibilizarse, trabajar y acceder a beneficios, como por ejemplo la seguridad social y ofrecer servicios dentro de la transparencia. La República Dominicana ha crecido de manera sostenida desde hace más de una década en medio de crisis económicas globales. Entonces debemos aprovechar esta ola para así potenciar iniciativas de emprendimiento que además constituyen una forma de distribución natural de las riquezas. En este contexto, el gobierno dominicano puede desempeñar un papel clave con políticas y programas que respalden el crecimiento y la estabilidad de las microempresas. Por ejemplo, facilitando el acceso al crédito, brindando asesoría técnica y fomentando la colaboración entre el sector público y el sector privado. Por ejemplo, las autoridades tienen ya algunas iniciativas en este camino, pero aún falta un mayor impulso. Para desarrollar este tema, hemos invitado a los directivos de la Fundación Dominicana de Desarrollo, pionera en microcrédito en el país, que cerró este año 2023 con el reconocimiento más importante de la región otorgado a este tipo de entidades. Además, cinco de sus clientes resultaron con el máximo galardón de la microempresa del año. Vamos a darle la bienvenida a los señores María Virginia Elmúdez y Espallá, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo y presidente de Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles. También nos acompaña José Miguel Checo, Emprende PYME. Él es director de entrenamiento también de Enlaces, y también que es la Red de Inversionistas Ángeles, como dije, y pasado director de emprendimiento del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. También nos acompaña Mariano Frontera, director ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo, presidente de Redomif, que es la Red Dominicana de Microfinanzas, y vicepresidente de Redcamif, que es la Red Centroamericana de Microfinanzas. Buenas, bienvenidos, y qué bueno estar con ustedes para hablar de un tema tan importante como el desarrollo de las MIPIMES. Me gustaría iniciar con María Virginia en este conversatorio y pidiéndole que nos presente primero ambas instituciones. Hemos hablado de la Sociedad de Desarrollo Dominicana y de Enlaces, la Red de Inversionistas Ángeles. Entonces, me gustaría que me las presentaras y conocer el rol de ambas, lo que hacen y también sus diferencias. María Virginia. Muchas gracias, Mónica. Antes que nada, agradecerte que nos hayas invitado. Nuestra pasión es el emprendimiento y lo estamos viendo en ambas instituciones. Emprendimiento, capacitación, mentoría y también innovación. Iniciando con Fundación Dominicana de Desarrollo, como muchos saben, fue fundada en 1967, apenas dos años después de la invasión norteamericana. ¡Guau! Buena referencia. Un grupo de dominicanos se empoderaron de, vamos a transformar el país y claro, había que transformarlo desde la base. Entonces, con una asesoría del USAID, se crea lo que es la Fundación Dominicana de Desarrollo facilitando micropréstamos y capacitación. En ese momento eran préstamos solidarios, que ya nosotros aquí no los estamos haciendo. Pero en ese momento sí. ¿Préstamos solidarios son sin intereses? Sí, no, con intereses, pero... Pero muy pequeños. Bueno, el tema, Mónica, es que se tiene, la parte operativa tiene que ser autosuficiente. O sea, si no es autosuficiente... No va a funcionar en el tiempo. No es perdurable. Claro. Lo que es inconsistente no es perdurable. Entonces, se inicia y hemos estado desde ese momento, han pasado muchas administraciones, muchos consejos aportando y en este momento también hemos hecho grandes cambios y también los vamos a compartir. Nosotros en la Fundación, quizás contrario a otras entidades de intermediación financiera, que dan préstamo en base a un historial de crédito y evaluar la capacidad de pago de las personas que toma prestado, nuestra mayor diferencia es que nosotros tenemos que evaluar lo que es el carácter de pago de las personas, porque nosotros necesitamos ese repago. ¿Cómo defenderías el carácter de pago? Es un estudio que se hace para entender cómo una persona que no ha sido, quizás, no pertenece al sistema, banqueada inicialmente, se puede evaluar que puede. Para ese tema, Mariano va a tener su especialidad, porque es lo que le llaman el secret sauce, lo secreto de lo que es microfinanzas, y es algo fundamental porque no es para nada fácil. Entonces, ahí se trabaja, se le ofrece capital, se le ofrece el préstamo, pero claro, acompañada de asistencia técnica, de educación, esas personas necesitan, porque muchos incluso tienen poca educación, nivel de escolaridad bajo. Entonces, ahí se trabajan los programas de planes de negocio, de ventas, algo de finanzas básicas. O sea que la Fundación Dominicana de Desarrollo tiene un costo, un plus, que además tiene un costo extra, que es esa asesoría, pero es sostenible también con los intereses, de manera que tiene que haber muy buen manejo. Tiene que haber muy buen, esas capacitaciones son fundamentales. Mariano nos va a hablar ahorita, porque hay veces que también nos llaman de cualquier lugar y se va a dar esa asistencia técnica. Entonces, eso... Se va a dar esa asistencia técnica a todo el que aplique para ese microcrédito. Para ese microcrédito, sí. Y a otros lugares que todavía no han aplicado. También, sí. Con fines de nosotros, al final, la parte de capacitación es muy... Un posible cliente, pero también las actividades, la capacitación es fundamental para todo. Y aquí lo vamos a ver. Nosotros creemos, todo el mundo creemos en la educación. ¿Diferencia con enlaces? Claro. ¿Qué pasa? 40 años más tarde, surge enlaces de Inversionistas Ángeles con el emprendedor en el centro ahí, José Miguel Checono va a hablar, en el centro del modelo de negocios. Y surge también un grupo de dominicanos visionarios que van a Singapur, que ven cómo se ha permeado a lo largo y a lo ancho esa innovación. Ah, qué bien. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 2008, 40 años después. Porque Singapur es un ejemplo, un paradigma. Entonces, surge también anteriormente, claro, Silicon Valley. Sí. Toda esa innovación, todo ese potenciar, esa forma de mirar, hasta emprender uno mismo, surge de ahí. Entonces, se crea la red de Inversionistas Ángeles. Después de esa visita a Singapur. A Singapur. Y con la referencia de Silicon Valley. Y con la referencia de Singapur y Silicon Valley, ese es un modelo de negocio que podemos hablarlo, profundizar. Aquí la diferencia es que no es la entidad que facilita los préstamos y que da las capacitaciones. Aquí se entiende que hay un grupo, hay emprendedores visionarios que han descubierto un gran dolor en el mercado, en la sociedad, una oportunidad. Entonces, alrededor, se juntan personas que tienen la experiencia, que tienen los contactos y que pueden invertir lo que se llama ese capital inteligente. No es dinero. Dinero es un commodity. Sigo las palabras de José Miguel Checo, de quien he aprendido tanto. Entonces, ahí se... Sí, el centro de la lógica de todo esto es innovación. Ahora mismo, no puede existir nada sin innovación. O sea, que va un grupo de visionarios a Singapur y con lo que están viendo en otros, vamos a decir, think tanks como es Silicon Valley. Surge entonces, ¿de quién fue la idea? ¿Quién implementó todo? Por la parte legal, que en algún momento sería Don Marcos Troncoso. Ah, fue Don Marcos. Que él incluso ya volvió a formar, o sea, está asistiendo a todas las reuniones. Entonces, se implementa esto y ya hay ustedes como técnicos. Poco a poco ha ido y seamos cambiando un poco y eso no lo hablaremos aquí, pero hay, entiendo yo, porque sería demasiado amplio. No, hoy no vamos a hablar de enlaces, pero es para saber un poco. De vernos más amplio en la región, intercambiando know-how. Entonces, estamos potenciando por todos los lados, por el lado del emprendedor, por el lado de los inversionistas que tenemos que aprender, porque no es que hay, voy a ser inversionista, porque tengo, no, esto es, hay que aprender y dedicarle mucho tiempo. Entonces, dentro de enlaces hay un pilar fundamental, igual que con la fundación, que es el tema de capacitación. En enlaces tenemos la dicha, la bendición, de contar con José Miguel Checo, persona, sin lugar a dudas, de la persona que a mi entender es que más sabe de emprendimiento en este país y está trabajando, está comunicando este gran pilar tan importante y lo hace directamente con compañías que pueden potenciar. Él nos va a hablar, nos va a hablar un poquito de esto. Excelente, las dos, me parece sumamente interesante lo que son las dos asociaciones y ese punto en común que tienen que es la capacitación y la financiación también porque son los dos tienen al emprendedor. O sea, los dos tienen capacitación y financiamiento al emprendedor que es lo que necesitamos en este momento. en este momento que vivimos donde esto amplía la base también social de todos los que tienen oportunidad de hacer negocios que es, se supone que es el momento de hacer negocios en el mundo, de que hay las facilidades, de que hay la globalización, entonces, pero sin este financiamiento y capacitación no podríamos hacerlo. Entonces, José Miguel Checo viene a ser el capacitador de enlaces, pero tú tienes una larga experiencia en capacitación. En todo. Bueno, en un tiempecito ya y realmente en el proceso después que entré a conectarme con el tema de emprendimiento en el año 2005 por ahí, pues entonces descubrí mi pasión por el tema de educación y realizando maestría en ese sentido. Realmente es lo que más me, lo que podía definir como mi pasión, todo el tema de capacitación, pero en ese mismo sentido también veo el gran potencial que hay. Cuando yo veo a FDD, cuando veo enlaces y cuando veo muchas otras instituciones están en el ecosistema dominicano de emprendimiento. Indiscutiblemente lo que yo veo es un potencial que todavía no hemos realizado, que necesitamos encontrar la manera de canalizar porque como les he comentado muchas veces y tengo muchos años diciéndolo, esperando que realmente podamos lograrlo, nosotros deberíamos ser el Taiwán del Caribe. Nosotros deberíamos tener por lo menos cinco veces más el Producto Interno Bruto que tenemos ahora mismo y aunque algún economista pueda llamar o no que uno está tal vez soñando, pero es la realidad. Yo creo que el modelo y lo estamos viendo está cambiando y tenemos que aprovechar ese momento. Estamos ahora mismo, República Dominicana está de moda de hecho en todos los sentidos, en música, en turismo, en todo y tenemos un track record como diríamos los inversionistas muy interesante. Entonces, creo que es el momento de dar ese salto exponencial en el cual ya podríamos crecer mucho más rápido a través del apoyo de las microempresas y también de los grandes emprendedores que son la corona realmente que nos ayuda a promover todo esto. Entonces, Checo, tú consideras que estamos en el momento ideal, que tenemos primero un crecimiento sostenido durante muchos años, que tenemos estabilidad política, madurez empresarial, que tenemos un lugar privilegiado en la región, o sea, corazón de América y que ya hemos comenzado este camino del emprendurismo desde hace una década, vamos a decir fuertemente. de manera que ¿cómo ves tú que se ha desarrollado durante estos 10 años y cuál es la posibilidad realmente de la potenciación de este emprendurismo y si realmente el gobierno también está consciente de nuestras autoridades de que hay que simplificar procedimientos? Bueno, realmente yo te diría que ese es un trabajo bastante difícil en todas partes del mundo, el tema de simplificación de trámites y de simplificación de las cosas, de aquellas cosas que hacen la gran diferencia y no tienen que ser muchas, yo creo mucho en el principio de Pareto, que el 80% de los problemas se resuelven con el 20%, con el otro 20%, entonces, es resolver algunos detalles para eso y yo creo que sí, que en ese sentido nosotros podemos dar ese salto, pero creo que estamos en una zona de confort todavía, siempre es difícil de hacer un confort, lo que faltaría diría yo es conectar más y ya se está haciendo con el tema de la alianza público-privada, ver el tema de la alianza público-privada como la herramienta, ver los temas de fideicomisos como herramientas verdaderas de desarrollo amplio, todavía estamos mirando entendemos que el turismo lo cual ha avanzado enormemente más en los últimos dos o tres años y después de la pandemia indiscutiblemente ha habido un desarrollo tremendo, creo que ahí hay un modelo de negocios grandes pero que tiene que y que está empezando a mirar poco a poco cómo desarrollar con un ecosistema más inclusivo también impulsado por muchas iniciativas medioambientales, sociales, etcétera, etcétera, entonces creo que en el momento que estamos ahora mismo si miramos un poco más hacia la micro y pequeña empresa que son un millón cuatrocientos mil empresas de hecho son el 90% de nuestra economía entonces realmente imagínate que nosotros podamos simplemente hacer que lograr que cada uno contratara una persona si lográramos eso el dinamismo que claro tiene que justificarse para no es regalado es decir que encuentre eso entonces yo creo que estaríamos hablando de un millón quinientos cuatrocientos mil personas más que están teniendo empleo estas microempresas de las que hablamos pequeñitas empresas que muchas veces son de una persona como tú bien dices están cómo se hace en estas estadísticas esta recolección de esta información porque generalmente la mayoría no están constituidas o sí cuál es el porcentaje realmente la mayoría son más de cincuenta por ciento sí sí son son informales y ahí indiscutiblemente hacen falta ahí ese es el trabajo realmente que le toca a la parte del estado la parte regulatoria la parte de facilitación de hecho también necesitamos para el tema de enlaces por ejemplo necesitamos vehículos financieros vehículos empresariales por ejemplo en Chile que nos lleva muchos años en estos temas de emprendimiento hace mucho que se creó un modelo de 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 empresa para que facilita el proceso de de inversión todavía nosotros con la SRL y el formato que tenemos es un formato muy cerrado muy familiar empresa familiar y estamos no hemos abierto eso yo creo que al momento que hablamos eso además de que tú no crees no solamente lo que estamos aquí piensa en la diáspora también sí en la diáspora también claro tú no crees que al momento de formalizar como quiera pudiesen quebrar algunas de estas microempresas por el costo que significaría no creo no creo si realmente hay un proceso de preparación para formalización porque tú tienes que entender qué es lo que pasa que muchos de estos y Mariano seguro es un tema que debe conocer muy bien trabajando con microemprendedores con microcréditos todo esto es que muchas veces el emprendedor no conoce el dueño de ese negocio no conoce sus costos realmente una de las cosas primeras que sucede no sabe cuáles son sus costos reales y la cartera de personal y la del negocio son las mismas entonces no hay una sincerización hay que revisar bien pero para eso está el tema de emprendimiento y la visión emprendedora que te lleva a decir ok cómo yo evoluciono y cambio eso cómo yo hago los ajustes para poder formalizarme y cuáles son las ventajas porque si la idea no es que se formalice si se formalizaran la mayoría ahora mismo yo estoy de acuerdo contigo que posiblemente quebrarían pero hay que prepararse para eso yo te voy a mirar una etapa anterior y es la importancia de la capacitación que lo estamos viendo tanto en la fundación como en enlaces o sea en enlaces por los programas que tenemos con algunas instituciones que entienden que el emprendimiento es hay que apoyarlo y hay que desarrollar a ese capital humano inclusive cambiando la mentalidad porque muchos ni siquiera o sea tienen que aprender de antes que aprender de impuestos también tienen que aprender de rentabilidad muchos son muy buenos porque son en operaciones son muy buenos pueden no solamente aprender sobre lo que hacen sino cómo sacarle la rentabilidad por ejemplo son sastres por poner un ejemplo les gusta hacer trajes hacen muchos trajes pero quizás no tienen expertise en ventas entonces hay carencias fundamentales que esa parte nosotros estamos tratando en ambas instituciones y en otras porque hay otras instituciones que lo están haciendo también están tratando de continuar formando a esas personas que su sueño es poder llegar a tener su ser independiente y tener su compañía y mira lo bonito del emprendimiento y por lo cual tal vez yo estoy enamorado del tema desde que lo conocí desde que empecé a conocer muchas cosas de esto es que no solamente no es un tema de negocios es un tema de la persona hay hay un el tu emprender te lleva obligatoriamente a pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento a tu entender que primero tú puedes porque lo puedes lo vas haciendo poco a poco y vas creciendo y vas entendiendo en esa evolución y vas ganando confianza y vas saliendo de ese círculo de que yo dependo de que sé mucho o de que esto o de que soy un genio o de que aquello no y el dominicano es muy emprendedor muy pero muy el dominicano es muy emprendedor muy emprendedor realmente eso es una de hecho en los últimos en los últimos reportes del monitor global de emprendimiento nosotros salimos siempre en los primeros cinco que bueno que salimos en los primeros en algunas cosas verdad o sea que varía hay en un dos que salimos medio mal pero en esta salimos muy bien pero aún así comparado con muchos países muchos de nosotros estaríamos bastante bien como quiera muchas cosas en la matemática que tenemos que salir mejor pero en el momento que estamos ahora mismo yo creo que es un momento súper interesante para hacer una mirar de nuevo a las micro y pequeñas empresas y preguntarnos hacernos una pregunta que yo le hacía ahorita ¿por qué no tenemos más franquicias? porque tú vas a Sudamérica y te encuentras con franquicias grandes que son locales entonces Pollo Campero a eso iba yo te iba a decir pero crear franquicias a eso es que te estás refiriendo claro exacto pero hay un tema que viene de la falta de dulces por un lado por ejemplo no tenemos una franquicia de dulces dominicanas mira de hecho aquí hay una serie si tú te pones a rastrear en el tema de dulces hay cuatro o cinco personas que son ellas normalmente las que hacen los dulces cuando ellas no estén los dulces no van a estar se perdieron en Baní se perdieron los roquetones yo que soy un amante de lo dulce todo lo que sea dulce cuando uno va llegando antes de Villa Altagracia eso es un buenísimo entonces hay muchas cosas ahí de cómo de cómo hacernos la pregunta hasta dónde yo puedo llevar este micro o pequeño negocio me gustaría conversar no sé cuál de ustedes quisiera contestar la pregunta en cuanto a los porcentajes de emprendedores en qué sectores se nos presentan más y en cuáles quizás hay ausencia habiendo potencial es que si tú quieres podemos verlo en microfinanzas y después quizás tú nos puedas dar un poquito de esa luz amplia a través del ecosistema también ya pienso comenzamos con Mariano entonces sí gracias Mónica en microfinanzas vemos mucho que las personas inician emprendiendo en algo que conocen 50 cerca del 50% de nuestros clientes son personas que o son menos están entre 18 y 30 años o son mayores de 52 años wow sí porque los otros están muy inmersos en una vida de hijos y no pueden cambiar exacto pero nosotros como nos enfocamos en esos segmentos es increíble con un 26% está entre 18 y 30 años y un 21% es mayor de 52 años ese segmento es interesante porque son personas que han adquirido experiencia quizás como empleados quizás en un negocio de la familia y luego deciden emprender su propio negocio y ahí entramos en la Fundación Dominicana de Desarrollo a financiarlos ¿por qué sectores se deciden? la mayor parte es comercio primero porque es lo que rota más rápido y le permite un crecimiento hay muchas personas que inician negocio en la casa de ropa de paca o ponen un salón o ponen un pequeño vamos a decir un pequeño colmado que luego va evolucionando hay también un segmento que se dedica al área de servicios ahí están los salones de belleza por ejemplo tenemos hasta un buen portafolio de dentistas que se inician como independientes y lo financiamos entonces yo te diría que es comercio indudablemente el primero por la facilidad para emprender en segundo lugar estaría servicios y ya la parte industria lo que es procesamiento y proceso estaría en un tercer lugar la manufactura nos interesaría muchísimo creación artesanía creación de pequeños aditamentos para algo porque también son necesidades sociales que es una parte que ojalá que pudiéramos y que no hemos explotado no hemos explotado y la que más empleo genera por lo regular exactamente lo hacemos en el sector de zona franca pero tampoco responden a una necesidad local generalmente y desde el punto de vista de capacitación que ves tú Checo bueno yo creo que hay dos partes hay una base que tiene que ver mucho con el con el ser que tiene que ver mucho con el entender que necesitamos pasar a una mentalidad de crecimiento de que si podemos para no caer en esa trampa de que ah yo porque no tengo dinero no arranco cuando inicialmente si ya lo sabemos en emprendimiento es que el tema no es el capital incluso a veces a veces la pobreza te impulsa más a ser emprendedora hay que verlas desde ese punto de vista de hecho los estudios están hechos ahí de que los mejores emprendimientos no son los que tienen más dinero son los que tienen que pasar por ese proceso de crecimiento y esas dificultades que es lo que nos lleva a ser mejores y eso sucede en todos los ámbitos de la vista en ambas instituciones nos cuidamos mucho de no sobreendeudar o sea tú necesitas o sea en estos emprendimientos dinámicos de enlaces también se espera hasta último momento y que esa persona pueda consolidarse también con su parte quizás familiar además de la personal y ya como va cediendo parte de su compañía en la fundación claro porque nosotros queremos que sea exitoso y que para que él pueda crecer tiene que presentar su plan de negocio el cual me imagino que ustedes ayudan a configurarlo si nosotros en la fundación dominica de desarrollo iniciamos la capacitación precisamente por la separación o la concepto de separación de la economía familiar versus la economía del negocio porque te topas mucho como es natural en negocios pequeños siempre que la caja del negocio es la caja de la residencia y lamentablemente es así porque si cualquier niño de la familia tiene algún problema va a salir de ahí el negocio o simplemente la comida diaria sale de ahí la comida diaria también podría salir de ahí pero los enseñamos a cómo llevar y separar las cuentas de lo que es la parte familiar que es sumamente importante el desarrollo familiar en base al microcrédito de lo que es la base del micronegocio ya luego de ahí evolucionamos a lo que sería capacitar en cómo sería la estrategia del negocio para crecer cómo enfocarse en dar un mejor servicio a los clientes cómo tratar a los proveedores no solamente a los clientes a los proveedores también cómo negociar los créditos tanto para clientes como el que toman para proveedores y ya luego punto más estratégico de cómo diferenciarse nos vamos a ir a la pausa y me gustaría también ser como interpretar una pregunta que pienso que ustedes pueden tener en su mente y es cómo llegamos a la Asociación Dominicana de Desarrollo cómo si yo tengo un pequeño emprendimiento puedo llegar a ustedes y cómo me califican para decir sí te vamos a dar esa capacitación nos vamos a la pausa y volvemos la Asociación Dominicana de Desarrollo Fundación Dominicana de Desarrollo pionera en inclusión financiera y microcrédito por 57 años otorgando créditos productivos ejecutando programas de interés social impulsando la reinserción laboral la creación de empresas y el emprendimiento con cerca de 17 mil beneficiarios activos en nueve provincias del país además de los miles de ciudadanos que anualmente amplían sus horizontes por medio de educación financiera gratuita la distribución geográfica estratégica de la FDD le permite llegar a los sectores y nichos más desatendidos para 2022 la Fundación Dominicana de Desarrollo orientaba el 59.84% de su cartera al género femenino y el 44.43% a zonas rurales en el año 2023 destaca como la única entidad dominicana que ha certificado su auditor interno como auditor SPI validado por la firma internacional Cerise SPTS se proyecta como una de las dos primeras entidades del país en adherirse al programa internacional Social Performance Pathway FDD un modelo de organización que agrega valor a sus clientes cada visión que nosotros tenemos le hemos planteado la situación a la Fundación Dominicana de Desarrollo y yo he estado de acuerdo con nuestro proyecto también brindándonos las ayudas necesarias es decir que gracias a ello estamos aquí bueno parte de la pregunta que hago se responde también en este corto video que nos han traído los ejecutivos de la Sociedad Dominicana de Desarrollo pero más detalladamente bellísimo bellísimo video por cierto más detalladamente Mariano Frontera ¿cómo acercarse a la Fundación? ¿cuáles son los requisitos? ¿qué puedo esperar de la Fundación? ¿capacitación? ¿financiamiento? ¿cuál es la experiencia de una persona como la del joven que está en el video? lo primero es que estamos en todas las redes sociales como FD Desarrollo o nos buscan como Fundación Dominicana de Desarrollo tenemos 16 oficinas en todo el país estamos expandiendo a nuevas zonas lo principal es que en las zonas donde estamos que es principalmente el Gran Santo Domingo la provincia de San Cristóbal y todo el Cibao Central y también hasta la zona de Nahua que llegamos es que el oficial de negocios nuestro visita a los clientes hace una ruta de los clientes de manera diaria donde evalúa al cliente in situ cuando digo lo evalúa in situ es que es un proceso sumamente sencillo se va al negocio el oficial ayuda a todo lo que es levantamiento de la información nada de estados certificados nosotros nos encargamos de hacer la evaluación donde podamos evaluar una posición financiera en la que se encuentra el cliente y sobre todo la capacidad de pago para evitar el sobreendeudamiento que pudieran tener el oficial regresa a la oficina y el cliente solo debe ir a nuestra oficina a firmar el préstamo una vez aprobado que por lo regular tarda 24 horas luego puede pagarnos a través de las cuotas se puede pagar a través de cerca de 1400 subagentes y empresas afiliadas de pago que tenemos en todo el país inmediatamente también recibe capacitación el primer programa que tenemos es un programa de introducción de 18 horas donde se recibe capacitación en diferentes tópicos cuando el cliente va evolucionando podemos incluir un programa de mentoring empresarial eso es un face to face para desarrollar un plan de negocio ya más avanzado con un consultor de calidad internacional esa es la forma en que trabajamos y estamos dispuestos a que nos contacten en cualquiera de las zonas que ya trabajamos Mariano por ejemplo ¿cuáles personas que contactan la fundación no califican por ejemplo y simplemente llamamos por teléfono venganos a visitar y ellos van o se llenan primero unos papeles hay unos requisitos detálleme un poquito más esto nosotros siempre le comentamos a las personas que deben cuidar su historial de crédito en los buros pero no hay un motivo específico para rechazar si hay personas que no tienen una cuenta de ahorros no importa la función nuestra es la inclusión financiera o sea cualquiera que no tenga un historial crediticio aunque no tenga un historial crediticio ¿y si tiene un mal historial crediticio? si tiene un mal historial crediticio nosotros asesoramos en cómo mejorarlo y le damos orientación porque ya es una situación que viene de antes que nosotros sí nos preocupa y ayudamos a la persona a superarla pero debe seguir primero un proceso de orientación de cómo renegociar esas deudas y cómo manejarse en lo adelante en crédito para eso también influye la capacitación ya luego de ahí es simplemente que se evalúe la persona en el negocio se le pide por regular un fiador solidario que podría ser un familiar o un vecino con algún otro negocio y nosotros le evaluamos la cuota que realmente pueda pagar el cliente siempre opina sobre la cuota que puede pagar pero nosotros tenemos el deber social de que sea un crédito productivo que sea un crédito que contribuya a desarrollarlo no a sobreendeudarlo y sobre todo que en lo que vaya a invertir el monto genere la suficiente rentabilidad para que pague el préstamo le quede un excedente para crecer el negocio y también para mejorar lo que es el impacto social en su familia entonces ustedes tienen como reto y como objetivo que realmente ese pequeño emprendedor llegue a ser un gran emprendedor y pague lo que tomó prestado por supuesto ¿cuál es el porcentaje de personas que bueno sé que el porcentaje de pagos en este tipo de emprendedores es muy alto tengo entendido que incluso que es más alto que en cualquier banco normal pero la pregunta a mí ahora es no solamente pagar la deuda sino cuál es el porcentaje de emprendedores que supera vamos a decir los dos años y sigue creciendo el porcentaje de emprendedores que supera los años y sigue creciendo nosotros lo vemos por lo que llamamos ciclos de crédito la mayoría de nuestros clientes llegan a tres o cuatro ciclos de crédito pero no es porque fracasan es porque ya son muy grandes porque siguen ampliando siguen ampliando y ya son nosotros efectuamos la inclusión financiera en ello y lo capacitamos y ya pueden pedir créditos mayores a los que por lo general tenemos un programa en la fundación ¿cuánto dura un ciclo de crédito? un ciclo de crédito promedio dura entre 12 y 13 meses según nuestra cartera o sea que más o menos entre un año y un año y dos meses un año y dos meses aproximadamente pero aquí lo principal es que nosotros vemos cómo va evolucionando y ya luego el primer crédito se puede prestar hasta el 80% en algunos casos adicionar a lo que tenía en el primer crédito y así sucesivamente van creciendo y se van capacitando en todo el proceso tengo entendido María Virginia que ustedes no solamente fueron ganadores de este galardón sino que 5 empresas que ustedes asesoran y prestan también fueron reconocidas un número relativamente pequeño fueron 17 que sometieron a nivel regional la fundación ganó 5 premios inclusive el de nosotros como institución ahorita un poquito más adelante vamos a ver el video de la empresaria emprendedora empresaria nosotros lo llamamos empresarios de emprendimiento lo que pasa es que la empresaria no hace de un emprendimiento pero es un empresario lo vamos a presentar para que veamos hasta dónde se puede soñar y entonces hasta dónde se puede llegar y lo que conlleva esta persona incluso esta persona de dónde es me parece de San Cristóbal y de cómo se enteró de la asociación de la fundación por referencia de los vecinos que ya eran clientes nuestros y la visitó un oficial inmediatamente cuando veamos el video vamos a ver si esa persona decidió irse a capacitar y buscar su equipo a California tú sabes los Estados Unidos a Carolina del Norte fue fue a capacitarse se asesoró por enólogos expertos de qué es de vino producción de vino pero vinos frutales y artesanales pero yo ni siquiera lo llamaría artesanal porque la metodología de envase es con corcho completamente sellado tiene un estándar internacional de cualquier vino de las mejores marcas reconocidas fantástico y entonces está vendiendo su vino qué bien pues vamos a ir preparando el video está en muchos supermercados vamos a verlo entonces adelante señor director en bodega Don Cáceres negocio familiar nos dedicamos a la fabricación de vinos y bebidas artesanales llámese ponches y cocteles nuestro negocio inicia hace 10 años comenzamos primero haciéndolo para nosotros para consumo de los familiares luego las demás personas nos decían que podíamos emprender que podíamos hacerlo para mayor cantidad para el 2020 aprovechamos para capacitarnos y de ahí nace el bodega Don Cáceres al principio eran vinos germinados arroz trigo maíz luego fuimos experimentando con otras cepas de levadura al igual que frutas en ese momento nosotros nos acercamos a la Fundación Dominicana del Desarrollo nos encomiaron a seguir estudiando en el mismo tema y nos dijeron que estaban dispuestos a darnos el apoyo que necesitábamos nosotros como familia y como empresa nos sentimos muy agradecidos a BCIE y Solidario por las capacitaciones que nos han dado han sido una herramienta de mucho apoyo ya pudimos darnos cuenta y corregir esos errores para seguir adelante bueno amigos no me queda más que felicitar a esa joven wow que emprendimiento ella también a la Fundación vámonos a la pausa y volvemos de inmediato hoy hablamos de la Fundación Dominicana de Desarrollo y hemos visto ejemplos muy lindos este de Bodegas Don Cáceres bueno hablábamos aquí abajo que desde el nombre ¿verdad? ya parece que es algo importante y la verdad es que es muy emocionante ver esta joven como ha crecido y ya va por varios ciclos de crédito ¿verdad? correcto va por varios ciclos interesantísimo vámonos a las capacitaciones para luego hablar de esas asociaciones quizás con otras empresas para el mayor crecimiento de sus destinatarios esas capacitaciones checos hacia quién van dirigidas cuáles son las que más abundan ¿qué me puedes decir que le interese al que esté viendo este programa de cómo gestionar una capacitación efectiva para que la idea que tenga pueda dar frutos? bueno lo interesante en este tema es que la mayoría de la gente empieza a entender que quiere hablar de finanzas quiere hablar de 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 formalización o de crear un vehículo un vehículo empresarial pero esa no es la primera parte la primera parte y la fortaleza y en todo emprendimiento es tratar de entender el cliente y tratar de conocer lo que lo que hablamos del trabajo del cliente es decir de qué realmente quiere lograr realizar el cliente qué es lo cuáles son nuestros dolores hay muchos términos que tendríamos que pasarnos un programa posiblemente hablando solamente de todo de todo ese ecosistema y de todas esas cosas que hacen entonces lo primero es tratar de llevarlos a entender esa parte de mentalidad de crecimiento y también esa parte de de cómo yo valido y entiendo mis clientes de manera tal que yo pueda identificar qué es lo que lo logra yo le pongo un ejemplo sencillo siempre cuando tengo la oportunidad y es el caso de que todos recordamos a Hi-Fi que tenía mucha gente tenía increíblemente el espeque pero llegó Facebook y en menos de dos años ya Hi-Fi era prácticamente algo del pasado ¿por qué? porque entendió la necesidad de las problemáticas que había el por qué los padres no querían que los hijos tuvieran Hi-Fi y empezó dando un primer paso que era decir yo quiero que lo primero que hizo Facebook tiene que ser con tu nombre tu identidad real y eso le dio un carácter diferente a una red social y la convirtió a lo que es al día de hoy indiscutiblemente un monstruo que va a seguir creciendo en muchos aspectos de la vida el próximo será posiblemente el de pago entonces esa visión esa parte inicial tú tienes que entender bien qué es lo que verdaderamente quiere el cliente porque el emprendedor siempre se enamora de su proyecto a un punto que entiende que lo que a él le duele lo que a él le preocupa es lo que el cliente quiere y muchas veces termina construyendo cosas que el mercado no le responde y pierde mucho tiempo y dinero ¿cómo hacer ese proceso más rápido? esa es la parte central de las capacitaciones que ofrecemos después de ahí en adelante todo el tema del plan de negocio ya viene mucho más adelante porque viene con temas de ya entender cómo funciona hay un tema de modelo de negocio también que es muy muy importante para entender todas esas piezas que no es solamente a cuánto compro y a cuándo vendo ¿qué es lo que quieres? ah bueno mira yo compro a 10 vendo a 20 estoy contento ajá y si tu costo de operativo son 11 entonces te estás perdiendo uno cada vez María Virginia quiero decir algo quiero desaprovechar la oportunidad también porque es que lo estamos viendo en ambas instituciones en enlaces y en la Fundación Dominicana de Desarrollo nosotros contamos con socios estratégicos que entienden al igual que nosotros que la capacitación es fundamental y no quiero decir gran parte de ese proceso y del costo y de estar supervisando que sea también de la mejor manera posible porque día a día van en mejoramiento continuo son estas empresas comprometidas con el desarrollo del país enlace tiene varios ejemplos extraordinarios que han potenciado el emprendimiento de una manera excepcional me gustaría Chico quizás porque tú nos puedas decir un poquito sobre esa parte y esos programas que se están haciendo y por el lado de la Fundación también muchos de los programas de capacitación porque como tú bien determinaste al inicio Mónica nosotros también tenemos que ser autosuficientes y nosotros también cualquier problema hasta de registro de provisiones nos puede afectar entonces ¿qué hacen compañías solidarias? que han estado con nosotros muchas desde que se inició en los años 60 70 80 están ahí en esos programas de capacitación para que ese microempresario puedan no solamente cambiar la mentalidad puedan tener las herramientas ¿en qué vertientes? bueno como dijo Mariano las vertientes que él mencionó ahorita que son los pilares de poder separar el negocio después la parte de venta la parte de finanzas pero incentivar a esas compañías que entienden esa necesidad importante y ese compromiso y también esa visibilidad que se le da a través de dos instituciones dos ONG instituciones sin fines de lucro una que se creó Fundación Dominicana de Desarrollo en 1967 en una historia larga y otra en el año 2008 y ambas ¿esta otra cuál es? no en las en las y ambas no negocian las mejores prácticas si no es lo mejor nosotros esperamos nosotros nos sentamos tenemos paciencia y nosotros lo que comunicamos es excelencia entonces eso es importante ese mensaje es importante transmitir yo te diría que hay algo súper interesante en un momento y tal vez volviendo a lo que yo te decía al principio la oportunidad que yo veo y lo que lo que me hace ver esa oportunidad país realmente y es que aquí tenemos dos instituciones que tienen ya un modelo probado de intervención de trabajo en el campo una con con el tema de microfinanza y otra con con el tema de inversión ángel en emprendimiento dinámico esas inversiones ángeles tenemos que hacer un programa solo de eso porque es un concepto relativamente nuevo en el país realmente es así todavía nos falta avanzar un poquito más ahí para entender el porqué de todo esto pero lo interesante es que ambas instituciones ya han desarrollado un tracrécor un proceso en el mercado y ya tienen microfinanza con una cantidad miles y miles de casos que producen un aprendizaje y ya enlaces como un referente regional principalmente porque ya se están haciendo inversiones no solamente aquí sino también en la región muy bien entonces ya las prácticas que no tienen tantos años o sea que se ve que ha sido muy exitosa ya enlace está llegando a un punto en el cual las prácticas que está realizando son objeto de estudio para llevar programas y iniciar programas en otros sitios entonces la oportunidad que yo veo es que empresas patrocinadoras empresas que quieren ser socios del desarrollo de la República Dominicana vean tanto en Fundación Dominicana de Desarrollo y otros jugadores en ese y en las redes de inversión está Ángeles que es la primera que está muy involucrada con el ecosistema emprendedor vean vehículos para hacer una inversión yo no lo veo como un gasto no es que saquen la cartera como lo que saquen en la esquina esa no es la idea que les regalen vamos a regalarles no es es enseñar es potenciar porque están en un momento de crecimiento exponencial nos quedan tres minutos yo creo que vamos a dárselo a Mariano para que nos acabe de todo lo que es este microcrédito y las potencialidades de él dentro de la fundación yo quería concluir primero la idea que estaba expresando tanto él como María Virginia nosotros somos entidades tanto en LACES como Fundación Dominicana de Desarrollo que somos autosuficientes en nuestros costos operativos pero la inversión que hacemos en educación y en capacitación al microempresario es muy fuerte y se necesita de la colaboración empresarial para con exposición de marca y de un compromiso social que patrocine esos cursos y van a tener una gran exposición de marca y pueden ser hasta cursos dirigidos en cuanto al microcrédito te quiero confirmar algo que comentaste al inicio quizás dejamos la idea un poco inconclusa el cliente de microcrédito paga excelentemente bien las tasas de pérdidas anuales promedian menos de un 1% al año y el crédito que cierra siempre al 10% superior al 96% en la mayor parte de los meses las microempresas pagan bien lo que necesitan es seguir siendo incluidas financieramente para eso está la Fundación Dominicana de Desarrollo y todo el sector de microfinanzas en la República Dominicana y María Virginia habló de que en el caso de enlaces también están dando financiamiento a proyectos en toda la región no solamente financier es que ya estamos como región es que en un mundo donde el pan nuestro de cada día es innovación ya no hay límites entonces nosotros no solamente invertimos sino que nosotros también apoyamos emprendimientos en la parte tecnológica en la parte operativa en la parte de prueba piloto aquí hay proyectos de Sudamérica Argentina por ejemplo que están aquí desarrollándose eso lo vamos a ver con más detalle porque aquí podemos hacer un plan piloto porque es algo manejable para después salir grande a México argentino y ahí se maneja el concepto otra vez de hub logístico en este caso para las microempresas muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí María Virginia Almúdez y José Miguel Checo y Mariano Fronteras de la Fundación Dominicana de Desarrollo creo que es una fundación bueno que tiene muchos años desde como decía María Virginia dos años después de la invasión norteamericana o sea que desde que comenzamos a desarrollarnos como país como la República Dominicana porque definitivamente ahí fue que fue el gran empuje y que bueno que están aquí que bueno que existe la Fundación Dominicana de Desarrollo y que bueno que tenemos más de una década creciendo incluso muchos años sobre la media de la región gracias a ustedes y amigos a ustedes gracias por sintonizarnos y a ver quien se anima a ser el próximo emprendedor que solicite a la Fundación Dominicana de Desarrollo para ver si bueno si sale con éxito hasta la próxima amigos a la Fundación ¡Suscríbete!